...apoyará una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU y respalda la misión de Kofi Annan en Siria siempre y cuando ésta no contribuya a un ultimátum para justificar un ataque. Así lo anunció el canciller Saigel Lavrov. Lavrov sostuvo un encuentro este martes con su par libanés Adnan Mansur. Tanto Rusia como China se niegan a respaldar una condena a Siria en el Consejo de Seguridad. Al término de la reunión, Lavrov dijo que la misión del exsecretario general de la ONU debe servir para buscar una solución pacífica a la violencia allí en Siria. Es necesario cumplir con dos condiciones. Primero, que las propuestas presentadas por Annan sean publicadas. Segundo, el Consejo de Seguridad debe aprobar una resolución, no como un ultimátum, que permita llevar a cabo los esfuerzos de Annan para llegar a un acuerdo, incluyendo tanto al gobierno como a la oposición siria en todos estos temas de actualidad.